Pues con muchísima emoción todos los años y este año además acompañando a Sara, que Sara ha sido para nosotros una acompañante que ha venido con nosotros siempre, ha sido una hermana de honor, no solo este año, sino cada año cuando se ha puesto su túnica negra, ha salido a profesionar, cuando los Viernes Santos se ha puesto su túnica azul, su tambor y ha salido por las calles de Alcañiz, lleva a Alcañiz y a la Semana Santa en su corazón y por todos ellos merecedora de este honor. Estoy emocionada, estoy con mucha alegría, con mucho tiempo que estoy haciendo con esta capa. Hay mucha alegría dentro de mi corazón, estoy orgullosa, estoy dentro de mis padres, de mi madre, de mi tía Pilar, estoy orgullosa con la hermandad de silencio, mi familia, mis amigas. Gracias. 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 Gracias.